Se ha terminado la dorada, al salte y llorar corazones Para alcanzar lo que tanto, el que me sobra razones Al hombre pa' ser bien briso, valen sus buenas acciones Si un amor es verdadero, nunca acaban los traiciones La amistad se da de frente, no se andan por los ritmos Yo no le temo al camino, el camino ya está hecho Ponosco bien la carreta, no me quedo muy derecho Para mis amigos traigo un corazón de pecho Quiero que lo sepan todos, soy humilde de nascencia Mi madre es mi princesa, mi familia son de esencia En el lado de mi padre, hombre de mucha pena